En la oratoria y en el uso de la voz hay algo que se llama modulación. Usted y yo necesitamos saber lo siguiente. En la mayor parte de las iglesias, cuando vamos a predicar, hay un coso como este. Se llama micrófono. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, no habían estos equipos. En el tiempo de Jesús no habían estos equipos. Por eso Jesús gritaba y utilizaba la acústica a su favor. Me atrevería a decir también de que había algo de milagroso y sobrenatural en el hecho de que más de 20.000 personas escucharan el sermón de Jesús sin un altavoz. Pero ahora usted y yo tenemos altavoz. Querido predicador, lo aprecio muchísimo. Gloria a Dios por su vida. No siga gritando tanto. Si tiene un micrófono, no siga maltratando su voz. Esa voz que usted tiene es un regalo de Dios. No piense que mientras más grita, más espiritual es, está desgastando su voz. Está maltratando su voz. ¿Cuántos predicadores hay que han terminado con una voz absolutamente disfónica? Algunos afónicos, cuando ya literalmente no hay emisión de sonido de la garganta. Cuide su voz, mi hermano. ¿Sabe? Un día estaba escuchando la radio y estaba un predicador. Y por el tono de voz entendí que era un predicador de años, que ya lleva años gritando. Digo predicando, pero no. No, obviamente también gritando, porque la voz estaba muy desgastada. Aunque estaba hablando en un tono bajo, así como yo estoy hablando ahorita, un tono medio. Se le iba la voz. Y de repente la voz quedaba solamente como un hilito de voz. De repente se le transformaba la voz. Y yo dije, este hermano tiene una enfermedad seria en la garganta. Y muy probablemente es por el mal uso de la voz. Hermano, no necesita gritar. Mire, si usted no grita o no, digo, yo sé que cuando estamos predicando, a mí me pasa, no soy un predicador que grite. Pero eventualmente a uno le pasa. Eso es parte de la inflexión. De repente uno está hablando en un tono bajo, un tono medio. Y uno cuando se emociona, uno pega sus grititos. Tenemos que ser honestos. A veces la pasión nos gana y eso no está mal. El asunto es que permanezcamos arriba, siempre gritando mientras predicamos. Eso, hermanos, no lo hace más espiritual, ni lo hace más apasionado. Lo hace, en realidad, una persona que no está usando diligentemente el recurso de su voz. Usted quiere predicar todos los años de vida que Dios le dé. Use bien su voz. ¿Sabe qué? Porque si no la usa bien, no va a predicar tanto como usted espera. Porque no va a tener voz. Entonces cuide su voz. Y también los oídos de su congregación se lo van a agradecer.